Amigos de Maximal Gladiator, estamos en el vídeo 3, contra el jefe, vamos a ver Un segundo, vamos a darle 254 291 3 381 192 Vale Le quito 1,10 Buah, fue Qué paliza 4 Ok Sexto día No, el juego es largo, eh Joder, sexto día 243 322 Le quita bien A ver, esto que es, es algo de antes Vale Construcción requerida Construcción level 1 requerida 1 miller bow Construcción 0 level historia Esto es una build, a notar flúrgula Hostia puta Van a repair joder, que pasada ay dios este vídeo 3 ya veis que no hago más que subirla a la lice vale la pena subirle todo lo que se pueda enseguida subes de nivel vamos a ver otra vez 384 el miller me faltan un montón de personajes construcción level 5 construcción a ver, espera que eche un vistazo construcción level 1 no sé por qué no me sacas a ver el jefe este que no vale para nada a ver, mira lo que le quito guau, que pasada guau, ni se mueve ni se mueve en días 7 guau, que pasada madre mía vamos a subirle el nivel allá otra vez y otra vez 480 2 así construcción Peter, level 50 Ah, level 40 tengo, vale Level 41, vale, 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 vale Subiré pronto, voy a subirlo todo lo que pueda 42 Vamos a subirle allá Para que nos dé más Vamos, vamos 500 ya, madre mía Vamos Vamos 600 ya en el próximo Buah Vamos 671 el siguiente Full repair barricada, menos 1 Repair barricada, más invencibilidad No sé cuántos minutos Cal bombardeo, menos 5 Velocidad de alice Display boss Vale Vale Bueno, vamos a quitarle Que ya está tocando mucho las narices Continuamos en el siguiente vídeo En el número 4, amigos Este es el 3 Este es el 3, amigos Vamos 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 Vamos